Esto es la mejor cumbia Chucho Ponce Los Darius Chinatla Puebla Venga Esto es la primera regla Venga No llegaron los septes de la cumbia Los Darius No llegaron los septes de la cumbia No llegaron los septes de la cumbia Esta es la mejor cumbia ¿Qué pedo? No llegaron los septes de la cumbia 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 Los Darius Los Darius